Es grande, ¿eh? Gracias. 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 Voy a presentar como primero a Marcos Mucada, quien empezamos a trabajar en este libro hace ya un par de años, yo creo. Y Rodrigo Sepulveda, que también estuvo por allá en la isla como exdirector de Bienes Nacionales, así que también sabe mucho del tema de la panuía en general y en especial de toda la problemática de las tierras que desde hace años hemos empezado a adquirir cada vez mayores preponderancias y justamente por eso estamos con todas las ganas y con todo el interés de dar a conocer esto, que en general siempre está muy circuncrito a los que están en la isla y algunas autoridades del gobierno, pero el público en general solamente conoce ahí la Pátula por los muayos y hasta ahí llegamos. Entonces nosotros justamente estamos empezando a editar tanto de política más contingente y justamente este libro trata de eso, del problema de las tierras y se centra en uno de los temas más actuales que el tema de la comunidad y otros tópicos. Bueno, eso sería y doy paso a Marcos para que desarrolle ahí su presentación sin olvidar, que se me está olvidando, que este es un lanzamiento doble. Tenemos el libro Cainga, por favor. Gracias. Tenemos el libro Cainga, que es de Marcos, y de Alex Guerra a Terra tenemos este que es Rongo Rongo, que trata justamente, esta es la primera novela que nosotros editamos, estamos abriendo un espacio de ya de narrativa, que lo habíamos abierto en una novela gráfica, pero esto ya directamente novela, ya con la intención de empezar a también a hacer cursos en la isla, a lo mismo Ravanui, para empezar a entusiasmarlos, a escribir no solamente cosas históricas o de leyendas, ese tipo de cosas, sino ya cosas más modernas, que se metan en el tema del cuento, micro cuentos, y de aquí a un par de años más ya sacar un primer volumen con narrativa. Así que Alex nos va a ayudar mucho en eso, porque va a ser uno de los ejemplos que queremos regalar, porque obviamente vamos a hacer todo un enseñamiento allá también, obsequiar libros en la isla a quienes vayan a tener este curso, y para que vean que sobre su tierra y sobre sus temas no solamente se pueden escribir los clásicos de leyendas y seguir dando vueltas en lo mismo, sino que pueden dar un salto, como si lo han dado muchos artesanos, hacia una fusión de los clásicos con ya temas modernos. Bueno, adelante. Antes de dejar a Rodrigo, necesito dar gracias a Eduardo por la motivación, por el apoyo, Elisa, en el Museo Fon, que siempre han apoyado todas las actividades, después además soy socio desde hace ya muchos años, a mi familia. Este es un libro sobre la familia, yo no podría hacer esto sin las familias, que se han tenido los costos de los beneficios que uno saca acá, porque ellos son los que se han perdido el papá, el marido, mientras se dedica a investigar, escribir o a repasar, a mi hija, motivación para esto. Yo quisiera que lo dirigo, por favor, a mi compañera de aquí, para que explicar un poco que lo dirigo cuando estoy director de la final de la familia de Paso, así como Eduardo también nos tuvo un tiempo básico, como dice otras personas más, incluso a Alex Guerra, y algunas personas aquí presentes, nos relacionamos con el papá por distintas maneras. Esas distintas maneras fueron tejiendo confianza, tejiendo saberes, tejiendo opiniones, y fueron dando la oportunidad de nuevas lecturas. Y una persona que a mí, en lo personal, me motivó a definir este tema, porque me entregó antecedentes, que nadie más había planteado, pero Rodrigo, Rodrigo, y no podrás tenerlo porque yo, gracias a que en su relación diaria profesional con la gente de la isla, recibió documentos de los cuales no había respaldo en la isla. Y una investigación profunda de mapas y otros documentos que incluso Eduardo ha editado, se ha puesto un valorento, y sobre eso hemos usado otras informaciones. Y entendemos que la tradición oral de Ramanui, las tradiciones financieras. Para Ramanui, no son solamente un mito, algo que a mí se le ocurrió, sino que tiene que ser una forma de vida. Este es el mismo formato de la investigación que fue la propiedad de este papel. Gracias, Marco. Gracias por estar acá. Espero partir dándote las gracias, Marco, por la invitación, porque tal como lo ha planteado, el que yo está acá corresponde a una larga ya relación de amistad y de colaboración y de intercambio de formación que se inicia en prácticamente hace unos 20 años, porque nos conocimos en la isla. Ahora, Marco me ha encargado que les cuente mi experiencia desde el punto de vista del jefe de bienes nacionales, de la de PASCO, cómo nos vamos relacionando con el tema. Yo quisiera decirles que si pudiésemos resumir en un solo concepto... Luis, yo también puedo buscarme los dos, perdón. Si pudiésemos resumir con una sola palabra, con un solo concepto, cómo ha sido, cómo es la relación del estado de Chile con Isla de PASCO, yo en algún momento escogí la palabra perplejidad. El peccionario nos dice que es un estado de confusión, no saber qué hacer ante una situación determinada. Y sin duda alguna el estado de Chile, desde 1888 en adelante, ha estado sumido un estado de perplejidad permanente con respecto a la isla de PASCO. A veces más profundo, a veces menos profundo, pero nunca he podido salir de ese estado de perplejidad y espero poderles explicar por qué. Yo llego de ahí en 1994 a hacerme cargo de la oficina provincial de bienes nacionales, a relevar a la jefa anterior que existía, y me encuentro con una situación anecdótica de que la oficina en realidad tiene un archivo que en realidad es un gran desorden, a medio de consumir por la humedad, los hongos, las cucarachas que son claras en la isla de PASCO, ustedes no la conocen SAI. Y además me encuentro con que tengo que, una de las primeras tareas que tengo que abordar en un plazo de meses es reponer la antigua casa de madera que databa a mediados de los años 60 y que realmente se sostenía de milagro. Y eso significaba trasladar las oficinas del ministerio a un lugar de funcionamiento provisorio y a su vez seleccionar de toda esa cantidad de archivos que existía, el que era realmente imprescindible para funcionar en el día a día y lo que realmente era más bien, en ese tiempo, en ese momento para mí, el cachorreo. Y cachorreo prescindible. De modo que me comunico con el jefe administrativo de la serie de bienes nacionales de Alparaíso, don Sergio Villarroel, que se ha parecido este año. Y de la forma que Sergio entendía el cuidado, la historia de los bienes fiscales, me respondió, no votes nada. Con un tono lo suficientemente claro como para que yo decidiera una labor de brocha igual que empezar a limpiar, a secar y a seleccionar ese material. Yo creo que, debo decir, que yo acepto Villarroel, le debo haberme refrenado mi primera intención bárbara, la confieso, de deshacerme de la documentación más antigua que estaba en el estado de descomposición y pude rescatarla. Y tal como dice Marco, bueno, todos los días yo atendía, según mis cálculos, tiene que haber pasado por lo menos durante los seis años, entre 1994 al 2000, que yo estuve en la isla, tengo que haberme entrevistado al menos tres veces con cada persona adulta que tenía algún tipo de relación, algún interés comprometido, con el tema de las reglas de la ciudad, que lo tendría a conocer bastante bien. Y no solamente en la teoría, sino que además mi función es que implicaba el patente público en la mañana, pero ser terreno en la tarde. Y ser terreno en la tarde significaba visitar todas las parcelas de las cuales me llamaran, todos los sitios urbanos de los cuales me llamaran. Y yo además tenía que ir reconstruyendo, aprovechaba de ir reconstruyendo planos fragmentarios que yo tenía, y a los viernes me iba preguntando ir, ahí al otro lado está quien está, estas tres personas, y al otro lado aquí, y si más allá. Y así ir reconstruyendo verdaderamente un rompecabezas. Además me encontré con que había una doble nomenclatura, parcelas que tenían una numeración según los catástrofes de los tribunales nacionales, y otra numeración muy distinta en función de la documentación que habíamos heredado a la Armada de Chile, y que en el fondo fue un anillado de fotocopias. Eso a mí obviamente me producía un entorpecimiento para poder trabajar, o sea, imagínense ustedes un mismo terreno con doble nomenclatura en uno con... ¿Qué hacíamos? Entonces, los espacios en que yo lo estaba atendiendo público no tuve que invertir necesariamente en poder desentrañar este puzzle que tenía en mis manos y que amenazaba con el medido si no era capaz de reaccionar rápidamente. De modo tal que trasladé mi computador personal a la oficina, lo que se está guardando en 1994. Computadores en el Ministerio de Bias Nacionales, habría uno en la oficina del ministro cumpliendo funciones de pisa papel, que no tenía, o sea, más que eso no. Y ahí empecé a armar bases de datos, que hablaba muy antiguamente, asesor del Excel que es del Works, que a lo mejor algunos de ustedes lo conocen, y en base a eso empezar a... a verter toda la información que yo tenía dispersa en esta fase de datos que me utilizaba la capacidad de manejo de la información. Y eso a su vez a la gente le fue dando un grado de confianza en términos de que la información que requerían de la oficina podía ser resuelta con algún grado de eficiencia en tiempo y en hora. Y por cierto fue cregiéndome el respeto y la confianza de la gente que fue muy valiosa para mi desempeño. Además, por cosas de mi propia personalidad, yo no tengo ninguna peligro en la tierra. Yo siempre les decía que yo no recitaba más tierra que la que se me juntaba en los zapatos. A mí me gustan las relaciones, me gustan más, así como casi todos los chiquenos sueñan con tener una percera el día que se jubilan aquí y mi sueño era un pote. Entonces estaba muy ajeno en ese sentido, podía mirarlo con mucha objetividad dentro de que cabe esa situación. Bueno, finalmente tal como lo manifestaba Marco, llegó un momento en el que una MOA, la tira de Dani Junque, que es un gran amigo mío, llega con un flano que la verdad que yo no sabía de dónde lo había sacado, que era como la fotocopia de la fotocopia y ese plano tenía un fragmento en una esquina de un tibre que decía, o creía decir, archivo nacional. Empecé a indagar, le voy a contar la historia resumida, finalmente determiné que eso correspondía a un libro, a un legajo probablemente, un volumen que estaba en el archivo nacional que alguna vez había estado en la isla pero que ya no estaba y no había nadie que me diera una explicación coherente de qué se trataba. Para resumir, el libro era ni más ni menos que el volumen de la memoria, archivos y balances de la Armada de Chile, un libro que se abrió en el año 1924 y donde estaban registrados con el método que tiene la Armada, ¿no es cierto?, todas las empresas de terreno que ellos habían hecho durante su administración hasta el año 1966 prácticamente. Ese archivo fue traspasado en 1966, es una situación que espero me alcanza el tiempo para contarlas y el segundo jefe provincial de bienes nacionales de Milda de Pascua en el año 1970 envió a depósito al archivo nacional ese libro. Yo posteriormente convencí a la serenidad de bienes nacionales que había que contar ese microfilm y luego dejó dos copias respectivas y pudimos rescatar ese material. A su vez, esa labor de rescate que tuve que hacer del archivo de la oficina permitió también descubrir un fascimen de un plano cuya autoría era, o sea, los autores del fascimen eran el Centro de Estudios de Ila de Pascua de la Universidad de Chile, el Grupo de Claudio Prigino, que era el archivo residente de la India, y que era una copia aquel de un plano del año 1928 que, bueno, hay constitucionales que pudiese ser el autor, pero que tampoco era aparente en ese momento. Y ese plano correspondía prácticamente a todo lo que es Angaroa Centro, y es extremadamente valioso para entender, es una fotografía de la distribución de la tierra en Angaroa en el año 1928, vale decir, en un momento bastante temprano de la historia de la propiedad, anterior a la historia de la propiedad fiscal de la isla de Pascua, como documento realmente es muy valioso y la parte de la que ya está arrumbado en lo oficial. Bueno, esta es como la parte anecdótica del tema, ahora entrando ya en la parte más académica, más seria, no voy a hacer la historia de la isla de Pascua porque no es el objeto de la presentación, pero ustedes saben que Isla de Pascua fue incorporada a la soberanía del Estado de Chile con todo un acuerdo de voluntades en el año 1888, comenzando el estado de Perfejidad de Chile al respecto, que no hizo nada por la isla durante los ocho primeros años, y recién en 1896 le entreguen alentamiento a un comerciante francés, el donista francés, el presidente de Marparaiso, que informa a la compañía explotadora de Isla de Pascua, junto con un hermano de él, y en poco tiempo buscan como socio mayoritario la buena Zimbardo y constituyen la sociedad explotadora de Isla de Pascua, que estuvo presente en la isla hasta el año 1953, detentando el poder económico de la isla de Pascua por la vía de la explotación del territorio de la isla como una hacienda granada. No es sino hasta en 1917 aproximadamente que el Estado de Chile se vuelve a acordar de que existe la misma Pascua y lo pone bajo la dependencia de la Armada de Chile, la convierte en una subdelegación independiente de la Gobernación Marítima de Marparaiso a su vez. Pero cuando se van a cumplir los 20 años, el plazo de arrendamiento por 20 años que se le había hecho a la empresa de la red, a la compañía explotadora de Isla de Pascua, ella, que era detentadora de los derechos que habían tenido anteriores ocupantes de la isla, de arrendatario pasa a pretender ser propietario e intenta inscribir la superficie total de la isla a su nombre en el conservador de las raíces de Valparaíso. Yo he hecho los cálculos en base a la bibliografía disponible, Merlet nunca pudo haber tenido más allá, voy a ser muy grosero, voy a ser muy generoso con las prestaciones de Merlet y más allá de 8000 hectáreas no podían documentar y pretendieron inscribir 16.600. Bueno, ocurre que el Estado de Chile de acción y el Consejo de Defensa del Estado opone los derechos del Estado, se van a juicios, llegan a ciertos arreglos, finalmente se llega a una solución que es precursora de posterior formas de solucionar los problemas muy vigentes en la Chile actual, se nombra una comisión. Una comisión que recomienda en el año 1928 inscribir toda la isla al nombre del fisco de Chile porque se dan cuenta que todas las compraventas que se habían realizado desde un comienzo en la isla no habían sido inscritas en el conservador de las raíces, que es la forma jurídica en que el Estado de Chile perfecciona la compraventa del país. De modo tal que hay que declarar que la isla no pertenece a nadie, sino al Estado de Chile por aplicación del artículo 590 del artículo 12. Y en 1923 se inscribe toda la isla al nombre del fisco de Chile del conservador de los raíces de la isla. Ese es el origen de la inscripción fiscal de la isla y por qué todos los territorios de la isla de Pascua pertenecen o han pertenecido en algún momento al fisco de Chile. Comprenderán ustedes fácilmente que acá la isla vacía, cuando llegaron los holandeses de 1922, seguía habiendo gente cuando llega Policarpo Toro y su gente en 1888 y a esa gente sencillamente se da la oposición. Policarpo Toro al momento de convencer al presidente de la isla, recibe la instrucción que ya hagan un catástrofe de la propiedad. Y Policarpo Toro determina que hay cinco categorías de propietarios. Una sociedad entre un francés y un escocés, ambos fallecidos y sus respectivas asociaciones en un juicio largo en Francia. La misión católica de Pascua. Los administradores de la misión católica, que algunos habían adquirido terrenos, los animales, terrenos y animales. Y finalmente, en el quinto y último lugar de su libro, los naturales como primitivos dueños y señores. O sea, por lo que sobran. A pesar de aquella contratación de 1888, nunca se tuvo en consideración a los naturales como primitivos dueños y señores, y por cierto no se le estuvo presente en el año 1953, porque se incluyó la isla. Finalmente, la compañía explotadora pone términos en forma unilateral, desabuse su contrato de arrendamiento en 1953 y se retira de la isla de Pascua. Y deja toda la explotación ganadera que tenía en manos de la Armada de Chile, que ya tenía una presencia desde 1917, 1920, a través de la figura de un subdelegado marítimo. Y desde 1953 a 1966, la Armada de Chile concentra sobre sí misma la autoridad político-militar a través de la subdelegación marítima, pero también el poder económico a través de la explotación del Fundo Bahía. Bueno, ¿y qué pasaba con los japoneses en ese año? Bueno, la primera medida que tomó un estado de Chile, en 1896, cuando se entrega la isla en arriendo a la compañía de Carleth, fue nombrado su delegado marítimo, que a su vez tuvo como primer acto administrativo construir una pizca perimetral en torno de Jándaroa y llevar a recibir forzadamente a toda la gente que todavía pudiese estar viviendo en otros lugares de la isla, a recibir obligatoriamente dentro de Jándaroa, convirtiéndolo en un gueto, que se prolongó hasta el año 1966. 78 años, durante los cuales la gente de Aramanuí no pudo recorrer libremente una isla que llevaba habitando al menos mil años a la fecha. Esta situación, por cierto, tuvo un momento, un punto de quiebre, como una revuelta pacífica que hubo a partir del año 1964, durante todo el año 1965, liderada por un joven profesor normalista, acabado de terminar y retornado a la isla, Alfonso Raco Caboba. Alfonso, apoyado principalmente por las higienes de Aramanuí, lidera, como les digo, una protesta que tenía como intención que el Estado de Chile los reconociera como ciudadanos chilenos. Hasta ese momento los de Aramanuí no tenían ni siquiera cambia identidad, y carecían del derecho al poder desplazarse libremente de su hija y aún abandonarla. Todos estos detalles, en realidad, podrían quedarnos largas horas conversando, pero vamos a hacer avanzar el relato. Producto de esta revuelta, la primera reacción del Estado de Chile fue la preguiscila hasta el día de hoy, mandó un buque lleno de infantes de marina, pero afortunadamente en la isla había una misión científica canadiense que hace llegar a una carta al presidente de la República explicándoles realmente el sentido y alcance de esta revuelta, y se le da una segunda mirada a la situación, y finalmente esto culmina con la dictación de la de Pascua en la de 1966, que, por fin, después de 78 años de soberanía, incorpora a la isla, a la administración civil del Estado, crea el municipio de Isla de Pascua, el procurado de letras, llegan los servicios públicos, y comienza la historia civil moderna de la isla de Pascua. Y aquí vamos a entroncarlo, vamos a encarzar esto con la historia de las tierras. La ley Pascua en 1966 tenía una disposición, una ley misalaria, que no solamente tiene el departamento de Isla de Pascua, crea algunas decisiones voluntarias, tiene algunas disposiciones penales referidas a ciertos delitos contra la autoridad, pero entre otras normas establece o faculta al presidente de la República para otorgar sus dominios sobre bienes raíces urbanos y demás. En virtud de esa ley, nunca se otorgó ningún criterio de la isla de Pascua. Si no, hasta el año 1979, durante el gobierno militar, se dicta un decreto de ley, el decreto de ley de 1885, actualmente vigente, que permite por primera vez establecer el dominio privado de bienes raíces en isla de Pascua. Y que con su subvigencia, en términos concretos, en el año 1981, que se mantiene hasta el día de hoy. Y esa es la realidad que yo tuve que llegar a aplicar a la isla de Pascua. Aplicando esa norma, en eso yo trabajaba, en eso me ganaba el suelo. Este decreto de ley establece dos maneras de acceder a la propiedad. El título gratuito y la posesión regular. El título gratuito está pensado en aquellas personas que, no siendo poseedoras de tierra, obtienen del Estado de Chile que se les entregue, ya sea una parcela, ya sea un sitio urbano dentro de Genderoa, y por la vía de una erradicación posteriormente del título gratuito, podrían salir entonces a la propiedad de ese bien de raíz. Ese es el caso minoritario. Y diría yo, excepcional desde el punto de vista cuantitativo. La mayor parte de la propiedad de la tierra se pensaba que se iba a regularizar mediante el otro mecanismo, el mecanismo de la posesión popular. Destinado a aquellas personas que ya fuesen actuales poseedores del bien de raíz en India de Pascua, obtenidos normalmente a partir de un título provisorio otorgado por la Armada de Chile durante su tiempo de administración, excepcionalmente por el ministerio de tierras y colonización entre 1966 y 1980, es un caso realmente casi necrótico, pero que acreditando una posesión natural y continua de 10 años, sin oposición de terceros y ejerciendo, como les digo, todos los actos que el derecho civil común acá en Chile le aplica al poseedor de una cosa, en particular de una cosa de un bien de raíz, realizando la solicitud respectiva de los ministerios internacionales, el presidente de la República a través de un decreto le reconocía la calidad de poseedores regulados. Ese decreto se inscribía en el conservador de la raíz en India de Pascua, y al cabo de dos años, por medio de un mecanismo de prescripción especial breve, se transformaba o se perfeccionaba en propiedad de él. Ahora bien, el legislador, que ustedes saben, en aquella época se reducía a cuatro caballeros, parece ser que llevados con un cierto optimismo, fijaron un plazo original de un año, para hacer valer los derechos de los poseedores materiales y que pudieran regularizar la propiedad a raíz de la isla de Pascua. La verdad que el plazo original tuvo que ser prorrogado cuatro veces. Primero fue un año, después dos años, dos plazos de cuatro años, finalmente, dos plazos de cinco años, finalmente, el último plazo expiró en mayo de 1999 y no se ha vuelto a prorrogar. Al cabo de ese plazo, una fracción minoritaria de los bienes raíces inmuebles fueron regularizados. O sea, nunca se cumplieron las expectativas que tuvo el legislador en 1979 en orden a poder regularizar completamente la isla. ¿Y por qué? Por distintas razones. La primera, porque la propiedad privada de la Tierra, como seguramente lo van a poder ver con el libro de Marcos, es absolutamente ajena a la composición que la cultura polinésica tiene de su relación con la Tierra. Es ajena la propiedad de la Tierra de tiempos ancestrales, de tiempos inmemoriales, se consideraba una propiedad colectiva y, más que de una propiedad, un derecho utilizado en función de las necesidades. Esto de tener un pedazo de tierra acercado con un papel que lleva estos míos, no, eso no existe. Es la mentalidad polinésica, por cierto, no existía en la isla de Marcos. Y si bien un título de dominio venía a dar alguna certeza jurídica sobre la propiedad y, a su vez, avalar la solicitud y la obtención de subsidios habitacionales o algún otro tipo de beneficios bancarios, por ejemplo, la verdad que, tenía algunos, o tiene hasta el día de hoy, el peligro, en primer lugar, de la fragmentación de la propiedad, en segundo lugar, y, paradójicamente, de la fragmentación y concentración de la propiedad, cosa que ya se está observando, y se está observando en un período corto de tiempo, o sea, vamos a decir, hace unos 40 años, de la humanidad privada, en forma de la isla de Marcos, y ya se observan ejemplos de concentración de la propiedad, y, por cierto, el riesgo que se infiltren intereses inmobiliarios, que ustedes saben, por definición, son depredadores, o sea, todos sabemos cuál es la realidad de nuestra zona, que en el país, en el Chile continental, y esto, por cierto, la isla de Pascua quedaba abierta a la posibilidad de la población inmobiliaria, y finalmente, los primitivos dueños y señores de la isla quedaran en calidad de allegado de los nuevos pueblos. Ahora, yo siempre he dicho también que, dentro de lo malo de haber hecho la inscripción al hombre fisco en Chile, que fue como una suerte de cirugía de guerra, de emergencia, perfectamente, en algún momento, alguien como una Madonna o un Michael Jackson, que pudieron haberse encapichado para la isla y haberse la comprado, y que es lo que ha ocurrido en otros lugares del mundo. Yo conocí un relatador de Tiaroa, maravilloso, que es de propiedad de Marcos Prando, Marcos Prando, cuando terminó el botín del bão, y se encariñó con Tiaroa y se lo compró. Que puede, puede. Desde ese punto de vista, la inscripción fiscal, para no ser absolutamente catastrofista, una mirada sobre ella, tuvo esa cualidad. Al menos dejó, si bien privado de propiedad a la etnia de la Panuy, al menos se sabe quién se tiene secuestrada de Arran, y a la gente de la Marca. Cosa muy distinta, por ejemplo, de lo que pasa en el Balmato, en que se despojó una etnia de su tierra, y la tierra fue, a su vez, distribuida en gente que, bueno, era un monstruo de mil cabezas, a la cual uno no sabe contra quién dirigirse. Esa es una de las críticas que se puede hacer al mecanismo de la construcción del derecho, del derecho, del derecho privado de la tierra en Isla del Bajo. Con la fragmentación y la concentración simultánea, es un feriario que está en la tercera. Y el otro, es que originalmente la norma podía, o permitía, habría la posibilidad, de que gente no perteneciente a la etnia pudiese acceder a la propiedad de la tierra de Isla del Bajo. Porque el texto original decía que podían acceder al título gratuito aquellas personas hijas de otra persona nacida en Isla del Bajo. Pero pueden ustedes fácilmente comprender de que una persona continental puede nacer en la Isla del Bajo, algo puede tener un hijo, y ese hijo puede reclamar una propiedad en la Isla del Bajo. Finalmente, en el año 1993, se dicta la ley indígena, en el año 1953, y que contiene algunas exposiciones particulares con respecto a la isla del Bajo, pero a su vez, en su artículo único, define quiénes son indígenas para el legislador chileno. y establece que pueden ser aquellos que descienden de las etnias originarias, de aquellos que han recibido... bueno, que descienden originalmente de las etnias originarias, que han nacido en suelos indígenas, pero a su vez, y era una norma que fue muy persistida en Isla del Bajo en su momento, aquellos que puedan asimilarse de un modo más o menos oportunista, más o menos honesto, a la etnia de Arapatú, por la vía de hacer algunas prácticas culturales, de contraer matrimonios... bueno, estamos en Chile, y ustedes saben cómo somos chinos. Entonces, era naturalmente una situación ciertamente nervosa, que fue resistida por la etnia, y... la Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua, que era un mecanismo de cogestión de la isla que estaba contemplado en la ley indígena para poder administrar la construcción de la isla, no pudo entrar en funcionamiento, sino hasta que el Estado de Chile excluyó esta posibilidad de que las tierras, o que personas ajenas, biológicamente ajenas a la etnia de Arapatú, pudiesen, por la vía de la asimilación, más o menos simulada, poder acceder a la propiedad de la tierra. De modo tal, de que en este momento, el acceso a la propiedad de la iglesia de Pascua está cerrada, en este clausulado, a los vínculos de sangre, al dios Sándonis, que puedan exhibir los interesados en acceder a la propiedad de Arapatú. Finalmente, decirles que, hasta el año 1990, los Kapanui solamente podían acceder, o tenían acceso, o controlaban, estaban en posesión, ya sea de hecho, o de derecho, o de propiedad propiedad ambiental, solamente del 12% de la superficie de la iglesia. Y, al término de la década de 1990, luego del último periodo, del último proceso de restitución de tierras, ese porcentaje aumentó un 20%. Pero después de una ocupación, que según todos los especialistas, data de mil años, y pueden ser mil porcientos, y algunos dicen que pueden ser mil seiscientos, un 20% de la superficie de la tierra. Y Chile ahí tiene una deuda de restitución, por tanto, que por 17 años, no ha restituido un metro cuadrado nuevo, desde el patrimonio fiscal, a la época, que partió siendo considerada, como la primitiva doña y señora, de ella. Eso podría ser. Quiero agradecer a Rodrigo, porque él, mejor que yo, desde quizás muchas otras personas, por haber sido director provincial y nacional, haber asumido al considerar este tema, haber descubierto material que antes no existía en la oficina, y además, como abogado, puedo explicar la parte que no está en el libro, porque el libro es una propiedad ancestral. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es explicarles por qué hablar de esto. Porque, ¿sabes cómo explicó Rodrigo? Hay un conflicto, hay una deuda, hay un problema. Y pese a todo lo que explicó Rodrigo, claramente y sucientamente, el año 2014, en una serie de juicios, de varios juicios que fueron acumulados, a instancia de que la familia Ito reclamaba que, en forma grosera, burda, le habían arrebatado a su trono familiar, la Corte Suprema, la Corte Suprema, argumenta algo que no dijo ni la Corte de Apelaciones, ni el tribunal local, ni nadie había dicho, y es que ellos dicen, que a contar del 9 de septiembre de 1888, mañana estamos en el cerro de la fecha, de la FEMERIDA, que con la ocupación chilena, los RAPANUI pasaban a ser meros ocupadores, irregulares del territorio. Y eso no es cierto. Y sin embargo, la Corte Suprema, en función de eso, arrebató a los sitos, todos los derechos que venían reclamando desde siempre. Esto es tan grosero, que como allá no le hacía caso, el mayor de Carabineros hizo un acto de reclamo. Y el que avisó al continente, al metrón interior, fue el comisario Carabineros, lo que estaba pasando. Porque los servicios públicos no estaban funcionando con la tecnología emocional. Es más, los servicios públicos, los servicios públicos, estaban cometiendo delitos, irregularidades, al hacer cosas que la ley prohibía expresamente. Digo esto, para evidenciar que hay un conflicto, que hay un problema, y cuando se dice que son ocupadores irregulares del territorio, y que a lo mejor cuando hay un crimen en la tierra porque se dio oportunidad de imprimirlas, como explicó bien Rodríguez, y no lo hicieron. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por dejadén? ¿Por qué no querían? No. Es porque su visión de la tierra tiene que ir con raíces muy antiguas. Y cuando uno dice, se cuenta estas cosas en un contexto moderno, no es creíble, porque estamos acostumbrados a la lógica de hoy. Tenemos la capacidad de retortar a herencias previas, porque eso lo perdimos. Hemos sido educados de ninguna manera. Los romanos se educaron de otra manera extinta, y eso es lo que hoy día les quiero explicar. Primero, disculpen la lana, rápidamente hace 10.000 años, hace 10.000 años un ciclo climático, importantísimo, y baja el nivel del mar. Y a ese punto, que en una península, la isla de Formosa, como el de Taiwán, queda aislada, queda como isla. Esto de que subieron las aguas, hace 1.000 años, quedó pendiente, y grababa la memoria del pueblo de Rapamí hasta el día de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!